Por último, y para terminar y para no alargarme, quiero reclamar algo para mí. En varios de los comités departamentales dije, si algo he tenido en mi vida es suerte. Hay gente que nació con suerte, hay gente que nació sin suerte. Y les dije, esperen que yo llegue a la gerencia general y vamos a ver mejores precios del café. No quisiera de todas maneras cerrar sin darle el agradecimiento al gobierno nacional y al presidente Juan Manuel Santos. Yo creo que nosotros los cafeteros lo tenemos claro, poquitos gobiernos han hecho un esfuerzo financiero tan grande por el apoyo a la caficultura. No estaríamos hablando de una renovación cafetera tan impresionante si no hubiera sido por los recursos que el gobierno nacional, de manera desprendida, ha puesto en las manos de los cafeteros. Ha sido el gobierno del presidente Santos, pues, tal vez el que más apoyo y más recursos le ha dado al sector cafetero. Y yo pediría para él un aplauso del Congreso. Ya para terminar, quiero darles nuevamente mi sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes y pedirles su compromiso diario con el Cafetero de Colombia. Muchas gracias. ¡Gracias!